Paco González Franco es propietario junto con su encantadora esposa de este bonito restaurante que se llama La Espiga y que hemos tenido el placer de conocerlo en una edición anterior con los medios, los compañeros, que nos ofreció un exquisito cosido maragato. Pero en esta ocasión hacemos otra cosa totalmente distinta, que es el botillo, típico de León, y que no lo van a definir, no lo van a decir cómo está todo elaborado. Y bueno, aunque tu esposa es de Jaé, pero que bueno, que estupendamente has sabido coger todo el concepto por los compañeros que estaban, que nos han dicho que auténtico, auténtico, como tiene que ser. Bueno, tengo que destacar tu apellido tan curioso, González y Franco, no sé si eres familia de Irene. Bueno, como anécdota yo te puedo decir que soy hijo de Felipe González y bisnieto de Francisco Franco. Entonces, exactamente. Entonces mi padre tenía anécdotas en la época de que gobernaba Felipe González, pues bueno, cuando ya era mayor iba a los hospitales y cuando salía enfermera a preguntar por Felipe González, pues claro, todo el mundo miraba a dónde estaba Felipe González, y claro, mi padre se levantaba y yo era un hombre normal y corriente, como es de esperar, y nadie veía a Felipe González. Bueno, hoy, ya parte de la broma y no sé, punto, es algo simpático de este día. Bueno, en un día fabuloso, aquí no hace el frío, ni la nieve ni nada del Bierzo, pero sin embargo ha sido una comida que dentro de la fama que tiene, que es para calentar en esos tiempos de frío y tal, pero que no ha sido online realmente. Sí, es una comida típica de invierno. Esto se empieza a hacer ahora en noviembre, que es la época de las matanzas, y es cuando normalmente esto se elabora. Y esto se elabora a base del despojo de la matanza del cerdo. Entonces lleva sus costillitas, lleva un poquito de rabo, del cerdo lleva lengua, lleva magro, todo eso va adobado, y luego se mete en una tripa, la tripa gruesa del ciego del cerdo, se mete ahí, ya adobado. Entonces luego ya se pone a secar, en una habitación donde entra aire frío, y después de tenerlos unos días desecados, al aire, se le pone humo. Se ahuman un poco, con una madera de roble o de encina. Tiene su trabajo. Sí, 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 tiene su trabajo. Y entonces ya luego después ya llega la elaboración del restaurante, que ya es cocerlo, se cuece en agua, se le añaden unas coles, unas patatas, luego un poquito de lacón y chorizo. Y eso es como un cocido, ¿no? Y eso no es cocido de cuchara. O en una olla. Sí, en una olla. En una olla, todo junto, todo junto. No es un plato de cuchara, es un plato para comer, para que la gente lo entienda, al que no lo conozca, con cuchillo y tenedor. O sea, que no es caldoso. Es un plato seco. Y siento todo ello, pero además antes, no habéis puesto una morcilla, que también era muy curiosa, porque era como para untar, como una especie de patata, aunque se la habéis puesto con cucharita, pero que tenía un sabor muy suave y delicioso y que no era nada parecido a ningún otro tipo de morcilla. No, es una morcilla típica de allí, de la zona de León, y se elabora así a granel, digamos. Y es muy típica, eso se consume mucho allí en León Capital, en una zona que es de vinos, que se llama el barrio húmedo. Y esta morcilla la ponen mucho por allí, con sus vinitos en tapita, juntada en un panecito, y está riquísima. Mi mujer se llama Dolores Morata Cazorla. Dolores, de verdad, que tú eres de Jaén, y no veas cómo se aprende esto, cómo se le saca ese punto, ¿no?, como si fueras de allí, como si fuera de la tierra, Dolores. Bueno, pues, no sé, de la fuerza ya de ir haciéndolo poco a poco. Y de probarlo tú mismo, y si me sabe tal, ¿no? ¿Eres muy crítico con la posibilidad de tu típica? Poquito. De vez en cuando me echan la bronca, porque me meto con ella. Pero vamos. ¿Y estos platos los vas a tener toda la temporada de invierno aquí en Tolesta Bájarra de la Espeja? Este plato normalmente empezamos de temporada. Lo hacemos, empezamos en noviembre, y terminamos en mayo. Durante todo ese curso lo tenemos siempre. Normalmente lo suelo hacer el plato del fin de semana y luego por encargo durante la semana. Pero en fin de semana, todos los fines de semana, en ese tiempo lo tenemos. ¿A qué teléfono hay que llamar para reservar ya? Porque que haya visto todo esto, yo creo que ya le queda solo reservar. Al de Mesón Las Piga. En Benalmádena. En Arroyo de la Miel. Estamos en la avenida Federico García Lorca. Bueno, me disculpan. Me disculpan. Sí, Paco, creo que de verdad que soy persona de palabra. Porque cuando estuvimos aquí la última vez, que hace ya algunos meses, sí que nos dijiste que la próxima íbamos a probar el botillo y justamente ha cumplido con tu palabra. Y es muy importante para nosotros, esas personas que tienen esa palabra, ese don de gente, de hacernos disfrutar de lo que a nosotros os gusta y de lo que es un referente aquí en La Espiga. Y con lo cual, tanto ese plato como muchos otros que tenéis en la carta, pues de recomendar y decirle a todo el que nos escuche, que nos vea, que vengan aquí porque van a quedar encantados. Y yo ya para terminar, que estamos en víspera de Navidad, me gustaría que dieran un mensaje navideño. Tanto a usted como a su esposa. Hombre, pues muchas felicidades para amigos y clientes y en general al pueblo de la Mana y demás, ¿no? Que sea un año bueno, venidero y próspero, como siempre se dice, que vayamos a mejor. Igualmente, pues sobre todo salud para todo el mundo y que haya mucho trabajo y felicidades. Muchas gracias. Bueno, hemos estado atendiendo también por vuestro hijo, que nos ha atendido muy bien y que sabe que le había enseñado también esos principios de atender al cliente y el saber estar. O sea, que estamos súper contentos con el servicio, con vosotros, la comida y, bueno, pues de haber pasado este día. Muchas gracias por hacernos disfrutar como lo hemos hecho. Gracias. Muchas gracias a vosotros y agradecidos. Gracias. Gracias.